Yo soy Carolina Pinheiro de Winden Hotels & Resort. Estamos aquí participando del evento SAHIC en Colombia, Cartagena. SAHIC es un evento que ya existe há muchos años y Winden Hotels está aquí para tener relacionamiento con nuestros clientes, hablar con ellos y también buscar nuevas oportunidades. Tenemos una tesis de expansión muy grande en Latinoamérica y es por eso que estamos participando de SAHIC, para conocer más personas, conocer prospects y leads. Si tú no conoces, te invito a conocer los programas de SAHIC. Son muy buenos y pueden generar muchas oportunidades para su empresa.